Ya, llevo harto rato tratando de abrir algo, chucha como lo muestro, y se la usaron al revés, pero bueno, llegaron cositas, así que vamos a ver cómo, bueno, así que efectivamente, aquí, eso, 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 dice Marcelo Villarrealgara, sale mi root, sale mi teléfono, bueno, yo creo que debe ser algo de Pokémon, porque si vemos ahí, a ver, se ve, no se ve, sí, sí, salen unas Pokébolas, y vamos a ver qué tiene, no sé, quería hacer como una apertura grande, bonita, pero como que me da paz armar un video así, así que yo creo que voy a romperla, bueno, ahí, vamos a ver lo que tiene. Estaba pensando esperar a Lani, para hacer un video ahí, en conjunto, como siempre, pero, no sé, y si las abro, solo, una vez más. Ya, la ansiedad me la ganó, a ver, me lo comen pan con mayo, normalmente no ha vuelto, mira, mayo casera, mayo casera, está buena, quiero abrirla, pero vamos a partir por otras cosas primero. ¿Estás grabando, no? Sí, estaba grabando. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están, no? Bien, estamos bien. ¿Sí, tú estás bien? Sí. Me parece muy bien. Bueno, aquí estamos el día con un gorro prestado por Aníbal, que no me acompaña mucho, espero el día de hoy. Pero bueno, lo que sí, lo que sí, y lo que sí, es que hoy tenemos apertura. De cajas, y miren, y Marcelo se consiguió estas cartas, miren. Vamos a ver, entonces tú muestras ahí, muestras tú muestras ahí. Sí, yo lo voy a ver. Un rolet shiny. ¡Shiny! ¡Shiny! ¿Qué es? El meme de... Hola, ¿verdad? ¡Shiny! Eh, un... Un... Un bimax, que también es shiny. Esto es ahí. Queda cómodo. Y un interno a tus bimax, que es black. ¿Está bonito? ¿Sí? Todo muy bonito. Y en la otra cámara, eh... No me lo da acá, pues. Sí, lo toco un poco. ¡Sí! ¡Sí! ¿Me estoy grabando? Ahí sí. ¡No! ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Sí. Sí, sí, ya. Entendí, entendí. Bueno, está hermosísimo, ¿no? Ahí está. Es una maravilla que hay entre todas estas cositas de... De hacer la black. Todo comenzó por ahí cuando salió la... La cajita del Sashian y el Samacenta Black. No, macabá. ¿Otro? Que no la tapes. Él. El más grande. El pequeño... Roller. ¿Qué? Roller. Oye, sí. Qué bonito. Circa aéreo. Y el señor... Rilabum. 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 Hay unos Shining que no me gustan para nada. Como Hengar y de pronto Shining. ¿No te gusta? No, casi ni le cambia el color. El mejor Hengar Shining no le cambia. Es súper bacán. Pero... Hay unos que son... ¿Ah, sí? Mira, yo... Ah, aquí están todas las herramientas. Por ejemplo... Mientras Aníbal hace introducción. No, 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 no. No, 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 no. A ver. ¿Qué otro Shining no le cambia? No, no. A ver, un bonito Shining. Le cambia el ojito rojo. ¿En serio? Sí. No, nada. No, que es un Shining. Exactamente. Un Shining. La... ¿Qué otro Shining es malo? No, no. No, no. A ver. Mientras Aníbal piensa. ¿Qué otro Shining? 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 Lo bueno... Es que el señor que nos mandó esto... Hice una suma. No. Estaba haciendo cálculos matemáticas. Lo voy a mostrar acá. Sí. ¿Está firmado? Sí. A 1 es igual a 88,56 metros cuadrados. Y de 1 es igual a 6,15. ¿Qué otro Shining? Bueno, bueno. Es un título de Marcelo. Es una... Cabeza de... Matemáticas. Ok. Listo. Entendí. Viene... Un juego de la BS. No. Oye, qué bonita la funda. A ver. Mira. Mira. Está súper bonita. ¿Viste? Sí. A ver. ¿Qué es? ¿Vamos a ir? No. Ahí está la funda. ¡Ay! No se ve tampoco. Era una sorpresa que no quería ver lo que salía. Pero mira. ¡Tatatán! No sé lo que es. Pero qué divertido. A ver. Qué bien aquí. Oye, pero qué lindo. Qué lindo. Qué cosa. Qué lindo. Qué lindo. Ahí va. Espejo a nivel. Espejo. 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 Ahí. De hecho a nivel... Está peinado por otro lado. Espejo. Oye, está hermoso. Espejo. 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 Un nivel tal ex. Full art. Está precioso. Y si esto lo... Ay. Oye, pero qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Y el señor Ibelta. ¿Cómo vamos a tener un nivel tal? ¿No le apete? Ay. Vale. Eso lo aguanto. Bueno, no lo mismo. Vamos a tener un nivel tal ex. Full art. Está precioso. Qué lindo. Ya. Primero abertura. Vamos a la segunda. No, que soy tonto. ¿Por qué? Mostre eso. No. No. Mientras Aníbal rellena. Yo el que, el que trajo las cartas Pokémon a esta casa, fui yo eh, con las cartas falsas que me conseguí pero Pero luego se vició un montón, se compró un mazo y dijo, bueno, no nos vamos a ir tanto con las de estas. Un mes después. Pero si estábamos jugando ahí, ¿te recuerdas? ¿Te recuerdas que jugábamos a Greninja? Ah, Greninja. Y vendrá acá. Vamos a cortar la esponjita primero. Amor, bellera. Esto nos va a poner rápido para que se vea más veloz. Más veloz. Más veloz. Más veloz. Más veloz. Oye, cuidado con la mascota del canal. Uy, se cayó. Oigan, oigan, oigan. Recuerden ir al canal de leones con manchas. Miren. Street Fighter. Este es el personaje favorito. Street Fighter. Este es su personaje favorito. Con Greninja siendo un... ¿Cómo se dice? Shuriken. Oh, you can. No sé. Oh, you can. ¿Qué dice? Shuriken de fuego. Pero de fuego. Oye, qué bello esto. Oye, qué bello esto. Hola, 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 hola. Esto es el 25 aniversario. A ver, a ver, a ver. Velo, velo, velo. Este hermoso, ¿no? Este hermoso. No, no me digas que... Vienen todos. Qué hermoso, ¿no? Vienen todos. ¿Ahí? Los iniciales de cada tipo. Y de edición... Este postre de lado también está muy bueno. Es... Terlecho. Terlecho. Están frotico. Muéstralo, muéstralo, muéstralo. Muéstralo, muéstralo. Ay, está maravilloso. Ay, está bien. ¿Y qué es eso? Sobren. Poplion. Fracky. Fracky, 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 ho. Osaward. B-Club. Bobkid. Oye, hoy que se ve el próximo de Bobkid. Totodadero. El arma va a ganar. Squarting. ¡Wooom! Squibbon. Qué lindo. Penequil. ¡Oh, yo va a ganar! Ropig. Chimichar. Ah, espera. Es que tengo uno. Torchic. Cyndaquin y el querido Charlaro. Grocky. Rowlet. Sí, Rowlet, 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 Rowlet. Chespin. Snivy. Tortuig. Trico. Ah, no. Chicorita. Chicorita y volvazo. Ya volvazo. Ahora hay que señalarlo en la otra cámara. Pero no vamos a ser tan grande como el Naldo. Bien. Muy bien. Pikachu. Sabo. Obvio. Traegi. Vaga. Parece que sean los otros. O, sabo. De la inicial. Piplu. Motgib. Uy, ya me da decir otra vez. Totoday. Squirtle. 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 Gliton. Fenequil. Tebe. Chimcha. Torchi. Cyndaquil. Charmle. brookie, roble roble roble, oye voy a tener otra sondwiches que está bacán Snivy, Tortwick, Chikor, Chikorita, Chikorita y S1, que bacán vamos a ver si no, vamos a ver si no son 30 cartas, no las podemos mostrar todas, pero vamos a ver ahí vamos a ver si no es importante para mi es importante para mi, obviamente que este va a ayudar muy importante para mi este también es importante este también, este también aquí aquí, y este acá como no importa, esto es lo que más me gustan de Lizette acá ahí este estos chespi chespi ahí está ahí está que bacán que más me gusta eso lo envió un amigo o colega no puedo ver cómo se llama porque la vamos a buscar pero ya está se le agradece mucho, está bacán ahora nos queda otra parte relleno no, no no no, ya está esto puede ser de basura eh si pero no es basura ok obvio si pero tenía ni una bolsa de basura no es que si era basura obvio si me jodieron ni era basura y no era lo que yo quería ya a ver relleno si así lo estafaron está 100% así está 100% confirmado ya música de relleno a nivel no 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 a ver vamos a poner la música para el fondo vamos a poner la tecnología eso pero hay tecnología para eso tranquilo no 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 lo Un mazodonte Uy, pero que lindo Esto me va a partir por Por esta No puede ser, ¿cuántas son? ¡No puede ser! ¿Cuántas son? ¡Muéstrala, muéstrala! ¡Muéstrala! Una Mars Shadow Figures Collection Qué lindo esto Ahora sí viene lo interesante Esta cajita No la pudimos comprar en su momento Pero ahora Ahora sí podemos Ok, vamos a dejarlo a mamá Que puede, puede Y yo puedo A ver Aquí viene lo bueno Abrir los sobres La madre está con mucha delicadeza Tranquilidad Qué linda la caja, Aníbal La segunda de los portes no está aquí, no? No está aquí Uy, está filoso de los portes Está filoso Está muy bonita la caja ¿Qué viene en la caja? Según la caja dice que Viene Una carta Foil De Mars Shadow Un Detallada Una detallada figura De Mars Shadow Cuatro Pokémon SG Booster Packs Y un código ¿Qué? ¿Un código? Código bonamente Se va a venir Epic unboxing De códigos Más de 80 ¿170? ¿170? ¿170? Creo que hay más de 100 dibujos Aníbal Leóncillo Yo creo que es mejor Que el de la otra vez No Tú dime que la figura no se cayó No, está acá Uy, espérate Por favor figura Aquí está Pero aquí es muy Mira Lo brillo destacar también Pues mira lo brillo de la figura Mira, aquí está Muy bien Muy bien Mucho le estoy Mucho le estoy Gírala Gírala Mientrasamente Venteamente Esto me queda No Ver Ver Wow Qué genial Toma A todos de la cabeza Usted también está en un momento Amigo mío Amén O sea, aunque puede ser que De lo mismo gusto el código, pero No, lo mantenga Ah, no, sí, porque Lo vamos a cargar después Vamos a guardar Uy, qué lindo No me había fijado en esto Ay, emocionado Pero si puede servir Es de colección Ah, viene una taza Ah, mira, mercancía de Pokémon Y viene esto Ticachua ahí como Y vienen, esta es la mercancía Uy, qué bueno, qué bueno Oficial Pokémon Merchandise Mira los sobres que vienen Muy antiguos A ver, ya O sea, pues hay break O sea, los break ya no sirven Pero... ¿Cuál es el colección? Sí, casi en Native No break ¿No? Super poco Yo uno de XI y uno de Zunamondra Este Este Esto Este Nada Mira, un recto y dice que brilla No tiene nada de gracia Ese, eso, eso ¡Vamos! Eso Oh, se vio Ah, se lo vio Eh, oye Miren chicos Eh Voy a sacar con la boca abierta A ver Esto es parte de después Música épica Oye Es Chine Obvio, un Chine Anima ¡Chine! ¡Chine! Dale, ahora Miren Dale, dale Ahí A ver, a ver Oye Ya, bueno Oh, un Mega Gardo y Fular Es Chine Y es Chine ¡Chine! ¡Chine! ¡Meow! ¡Qué lindo ese meow! Un visual Es un... ¡Ah, yo el tic! ¡Uy, un tecna! ¡Qué bacán! ¡Pamina! ¡Para abajo! ¡Chine! A ver, lo que siempre es el... Pokémon, 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 Energía Dale, me... Te toca te abrimos de... Este es de Pokémon De ahora Se queda ahí Se queda ahí Se queda ahí Y te toca de acá Un... Trailer Energía Oye, pero que lindo Nidale Creo que... Así como voy Esa es de una colección ¿Este es un objeto? ¿Este es un objeto? ¿No? No, 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 no... No, 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 no... Papá, la... No, no, no... Tengo la... Oye, que lindo ¡Muestra, muestra, muestra, muestra! ¡Muestra, muestra! ¡Muestra, muestra! ¡Muestra, muestra! Ese es tuyo Y esta esta hermosa Y la vamos a dejar Toma Último Y este, aunque no lo crean Es un Es el único Shiny El único Shiny que yo tengo Es ese SHINY Lo conseguí cambiando ¿Por qué? Es una carta que no me hizo Tak die-na-na-na werden Vamos A ver Tieren M position Ok Ya no Ya no lo tenemos Para evolución de la ciencia Ay Oye, ¿por y cuando vuelvo a cero? Entonces... Es de Queen Mira Un Rotom Con doble porción Sería de Al menos Con una La oferta de Una por... Esa es la por oferta Compras uno y pagas dos Claro Es posiblemente A alguien le guste Ahí ¿Y bien? ¿Y esto? ¿Qué traía? Deja de hacer picadillo Picadillo Me encanta hacer picadillo Los Gengars, nunca se botan Los Gengars Gengarín, Gengarín Gengarín Que lindo Ya Y vamos a la segunda cajita Porque pensaron que endlich no hace mal Nooo No solamente era eso A nivel máscot Todo así Chan 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 t anywhere chan 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 Chaaaaaaaaa ¡Mega Charavors Collection! Pero encima tiene una figurita Si ¿Dónde quedó la figurita a nivel del morchado? Acá Y por qué le haces también, eh? Se ve ahí Ahí ¡Patada! No Ahí ¡Párate! Oye, no se quiere parar ¿No? ¡Bien! A ver, está feliz No se puede ¡Oh, qué porfío! Ya ¡Cáete! 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 ¡Echao! ¡Echao! ¡Echao como madre! Ya Oye, esto está muy lindo también ¿Qué tantas manos han marchado el esterpeg Para enseñar el esterpeg ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Aguacú! ¡Mira, mira, mira, mira! Oye, si es que la caja mira, 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 no te voy a botarla, está hermosa Uy, pero qué lindo, güey Pero ya botaste en la caja Y la tiraste Está hermosa Y desconecido No, genial Acceso Cifre Pre Zug, La fenguera ... развidad Esta es que tengo mucho vida Es hermoso Esta carta está épica Es fulano Qué hermoso No, esta Pero de peluche A nivel de repente Qué lindo también es El giardus El giardus si se quiere parar ¿Cuántos son? Lo mismo Ah, son de X El código Konami Yo voy a empezar a abrir el giardus Me siento con suerte hoy día El, el niño de la suerte El niño del millón de dólares El niño del millón de dólares Y adivina Vamos con este de Breakthrough Ah, es que es muy malo Un persian Un fósil Uno de esos tipos No sé cómo se llaman Un deino Tienes que ver lo que te sirve para la provincia El hofri El deino El lindler No, el lindler No, el pas Y así Eso Esto se queda Aquí Es un beso a blue Yo creo que este está coagando Uy, un castig Qué lindo Me acuerdo conseguir uno de estos Mira que lindo es esa soruna Está coagando Un fósil Un fósil Un castig Un castig Un castig Un castig Aníbal Estaba acá Y los dos salió un fular ¿Cómo vas a estar enojados? 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 No me gustan mucho las cartas Ada Pero ¿Cómo vas a estar enojados? Si te sientes A estas dos precesuras Es que siempre sale cartas Voy a ir con sobres ¿A quién le salió un cartas? Una vez así A ti Nos salieron como tres cartas Voy a ir en una casa ¿De verdad? ¿Cómo no vas a estar contentos? ¿Para la colección? ¿A nivel? ¿Para la colección? A mí me gustan los juegos de manegada Pero ¿Cómo vas a estar enojados Que se salgan dos fular? Uy, se me toca a mí ¡Troé! La edición de este video Va a estar enojados A mí que salió acá Este salió loco no dije Así que Hoy me he hecho Con mucha expectativa Mira un vago Un pido Mira mi cara Qué bonito Esto hubiese sido así Maravilloso en su momento Un trainer mail Mira cuatro cartas Del tumazo Revelas como un trainer Y los pones En tu mano ¿Cómo no vas a hacer? Esto era La cumbia En su momento Y más encima El foil Qué bacán Un Satu Un Silcon Steven Universe Un supporter Como un código Oh Mira Uy Este está lindo Lo ve Muéstralo 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 Qué bacán Qué bonito Hoy estoy contento Este señor De los patágenos Que no los patágenos Que no los patágenos Como que los pusieron La figura de la madre Steven Busca un supporter Y una energía básica Reveralo y ponlo en tu mano ¿Ahí está? Ah, me da bueno Si lo guardo No, no se puede parar La única forma de parar De apoyarlo con algo Mira No se puede Sí 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 Muy cargada De allá Un señor De algo Y Aquella Con Señal de las patadas Y ¿Qué? Aquella ¿Qué? 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 Bueno Y como un Yardos Y el señor de las patadas Como dice Aquí Don Lion Lo despedimos Ok, ya que eso Todo bueno Lo siento súper contento ¿Sí? Súper contento ¿Sí? Aunque él está enojado Porque salieron dos guardaboyes Fulal No No Es que siempre Una vez en una caja Nos salieron tres guardaboyes Y eran el mismo ¿Ah sí? Ah, él vi Cuando abrimos la cajita De los Champions Ah, de veras Eso Pero bueno Él está enojado Que salieron dos Guardaboyes Fulal Uno para mí Un guardaboy Y un mega guardaboy Ex-Fulal Uno para mí Yo no sé Qué quedan estos niños de ahora ¿No? No se conforman con nada Bueno Nos vemos en otro video Del canal Abriendo cositos nuevamente Del canal de los Unboxings Nunca verás más Unboxings Así que rubios Que rubios ¿Qué? Leones con manchas Marcelo Villar Están súper bien Hagan el amor Como la guerra Y nos vemos en otro video Que estén muy bien Y coman frutas y verduras Adiós Adiós Adiós